Para todos los negros, para los que no quieren trabajar, allá en la cancha, en la quinta Ese negro mañoso, que no quiere trabajar Ya su negra se enojó, él solo quiere bailar Anda negro mañoso, vámonos a trabajar Ya tu negra se enojó, porque no quiere chambear Tirado en aquella hamaca, fumando cigarro de hoja Buscándose otra negrita, bailando las vuelve locas Un movimiento sabroso, con un ritmo singular Da un pasito pa' delante, da otro paso pa' atrás Quebrándose de cintura, con un ritmo a todo dar Las negras nomás lo miran, y empiezan a murmurar Ese negro mañoso, que no quiere trabajar Ya su negra se enojó, porque no quiere chambear Sacúdete negro, vámonos a trabajar Ya tu negra se enojó, porque no quiere chambear Sacúdete negro, vámonos a trabajar Ya tu negra se enojó, porque no quiere chambear Sacúdete negro Acúdete negro, vámonos a trabajar